Perfecto. A ver, buenos días. La presentación que vamos a realizar es denominada Fomentando el Aprendizaje Colaborativo a través de Sakai y Open Academic Environment. En ella queremos sintetizar nuestra experiencia con Sakai después de seis ediciones, empezamos la sexta edición del Máster Online en Educación y Museos. Máster que se inicia en el curso 2010-2011 y tenemos la suerte de que en el 2011-2012 obtenemos el premio Twisa de la comunidad por la innovación desarrollada en esos dos años. Realmente cuando empezamos con este máster teníamos cierta preocupación por si Sakai era una plataforma que sirviera para atender las necesidades que un máster como este, un máster oficial con unos estándares de calidad que nos ponía la ANECA, con 50 estudiantes de primer acceso al máster y con las características del aprendizaje a distancia, el aprendizaje online. Este tipo de estudiantes, como todos sabemos, requiere unas características de comunicación, proximidad y cercanía que les haga sentirse acompañado en ese sentimiento de soledad en ese sentimiento de soledad que acompaña a la formación online. Y es de esta manera que, bueno, pues se constituyó un grupo de trabajo, faltaría otra persona de la que aquí estamos, que fuimos trabajando creyendo que esta empresa era posible, creyendo que las dificultades que se iban presentando las podíamos solventar y atendiendo siempre a las posibilidades que Sakai nos ofrecía. De manera que cuando surgía una dificultad veíamos qué respuesta nos daba Sakai y de esa manera pudimos comprobar que Sakai era una plataforma versátil que nos facilitaba, como digo, atender a las necesidades que nosotros teníamos. Pero no solamente utilizamos Sakai, también utilizamos la herramienta, la plataforma de videoconferencia de la Universidad de Murcia, desde Adobe Connect y utilizamos, como he dicho anteriormente, el Open Academic Environment para todo lo que tiene que ver con el aprendizaje colaborativo. Desde esta posición es desde la que nosotros, hasta este momento, y con el desarrollo que hemos tenido, hemos podido desarrollar, como digo, un máster, bueno, pues que estamos realmente algo satisfechos, nunca se puede estar del todo, puesto que estamos siendo muy bien valorados por nuestros estudiantes. Y utilizamos de Sakai, que es lo que vamos a exponer ahora, en primer lugar, 13 herramientas de Sakai, y a continuación hablaremos de lo que supone el OAE. Las herramientas de Sakai, como he dicho, son 13 y las va a desarrollar Raquel Tudelo. Buenos días, como ha dicho Rosa, las 13 herramientas de Sakai, los alumnos las ven dentro de la obra virtual y pueden acceder a ellas en cada una de las asignaturas del máster. En primer lugar, vamos a tratar los anuncios, se utiliza para dar información general a todos los alumnos y al profesorado de temas relacionados con el máster, dentro de la pestaña general del máster, pues temas como la apertura y cierre de asignaturas, elección de delegado, como podemos ver en la pantalla, o prácticas extracurriculares, o cualquier información formativa o de interés que consideramos interesante para los alumnos. Dentro de las asignaturas, pues se dan anuncios relacionados con la asignatura, entrega de tareas, cuándo se va a hacer una videoconferencia, o cuándo se va a establecer alguna reunión o algunas fechas importantes que deben saber. En el calendario está unido o vinculado a todas las herramientas que utilizamos del máster y en ellas se ven las fechas importantes. En cada asignatura, los alumnos ven la fecha de entrega de cada tarea, o la, como hemos comentado anteriormente, si hay una videoconferencia con fecha establecida, o cuándo se van a mostrar las calificaciones. Esta herramienta, decir que la herramienta de anuncios es utilizada fundamentalmente por la persona que coordina el máster y por los coordinadores de las distintas asignaturas que constituyen el título. Y que el calendario nos da una plataforma organizada, nos da una visión organizada de todas las tareas que suelen ser bastante rutinarias, porque se va repitiendo en las distintas asignaturas, hechos determinados de apertura y cierre de actividades, de videoconferencias, de presentación, etcétera, etcétera. En recursos y contenidos web, nosotros en Sakai utilizamos la herramienta de recursos para subir los materiales de la asignatura o contenido adicional interesante. En este caso, los contenidos del máster fueron diseñados por el profesor del mismo en HTML con la ayuda del grupo de apoyo a la teleenseñanza y grupo de apoyo a la teleenseñanza y el GAT y el grupo de apoyo a la teleenseñanza. Entonces, gracias a esto, hemos podido diseñar unos materiales bastante atractivos para nuestros estudiantes. Los estudiantes los ven como un enlace externo a la carpeta de recursos, pero para los docentes y para el apoyo técnico están almacenados dentro de esta herramienta. La herramienta tareas, en ella están todas las actividades que se le proponen a los alumnos, independientemente de que sean actividades de foro o que tengan que utilizar otra herramienta. Y es donde el alumno, o sea, donde el docente tiene el seguimiento completo del proceso del alumno, todas las tareas que ha entregado y las que le quedan por entregar. Además, son muy útiles para nosotros porque les permite hacer un comentario, un feedback al alumno de cómo ha desarrollado esa actividad y también se puede vincular con las calificaciones. Mensajes privados es donde se hace una comunicación más personalizada o más privada con los alumnos. Se utiliza para la tutoría y también para tratar temas específicos con algún alumno en concreto. Si tienen algún problema de acceso, si han tenido alguna duda o algo más personal. En los foros se utiliza como otro tipo de actividad en donde se generan debates y se propone, y se generan debates. En ella, como veis, se hacen diferentes grupos para que este debate sea más dinámico, todos los alumnos puedan participar y no haya mucha repetición. Es una herramienta, la de los foros, que las actividades planificadas en los foros les suelen gustar bastante a los estudiantes, porque son normalmente actividades de reflexión y debate, en la que ellos colaboran tanto individualmente como aportando comentarios a los comentarios, a las aportaciones de otros compañeros. Y el tutor también interviene estableciéndose unos textos bastante reflexivos y bastante maduros. Además, algo que consideramos importante es que se incluye un foro de discusión general para resolver dudas a todo el grupo, incluso a los compañeros se pueden resolver dudas entre ellos, y el foro de recursos, que al ser abierto, pues entre todos pueden compartir diferente información o bibliografía adicional que creen que es útil para todo el grupo. En el chat es una herramienta que no es obligatoria a su uso, pero en algunas ediciones se ha dado el caso que lo utilizan los alumnos como una comunicación más informal, para tratar su día a día, cómo van desarrollando las asignaturas, si tienen dificultad o para resolver dudas entre ellos. Es una herramienta síncrona, bidireccional, que la suelen utilizar los alumnos cuando tienen, como ha dicho Raquel, cualquier tipo de información informal. En la orla, pues nos permite tener un perfil general de todos los estudiantes, además sabemos cuál es el alumnado oficial de cada asignatura y podemos ver, además de su foto oficial que hace la universidad, pues una foto de perfil donde se ve un poco más cuál es su imagen real o se ven sus intereses, porque muchas veces son jugadores con un fondo de algún viaje o algo de su trabajo. En la enseñanza a distancia esto es importante porque no se conocen los estudiantes presencialmente y realmente llegan a tener unas aficiones comunes y llegan a tener una comunicación que les hace sentirse muy próximos a los demás. La orla está comunicada con el Servicio de Información de Estudiantes, con lo cual se vuelca la información oficial que la universidad tiene de cada uno de los estudiantes. En calificaciones, pues los alumnos ven toda la calificación que se da de cada una de las actividades, así como la nota final de la asignatura. Como se puede ver, pues se ponderan cada actividad y el alumno al final va teniendo su media y su calificación final. Esta herramienta también la Universidad de Murcia la une con la de actas para luego poder firmar la calificación oficial. En exámenes la utilizamos para hacer encuestas de satisfacción para que los estudiantes valoren los diferentes aspectos dentro de cada una de las asignaturas. Si creen que los contenidos son correctos, si creen que la comunicación ha ido bien, cómo ha ido la tutoría, las actividades que se plantean. Se intenta evaluar todo lo relacionado con la asignatura. En estadísticas, es muy útil para los docentes y la coordinación del máster para tener como una visión general de la asignatura, de dónde acceden los alumnos, si hay alumnos que no están entrando, sobre todo para poder contactar con ellos si están teniendo algún problema con la aspiración. En información de grupo, los utilizamos para asignar a los alumnos a diferentes grupos y para que hagan trabajo en pequeño grupo y para que así en las herramientas también tengan esa agrupación. puedan mandarse mensajes entre los miembros del grupo solamente o para la distribución de foros. Por último, el perfil también vinculado a la ORLA. No sé, como ha dicho Rosa anteriormente, es muy importante porque aquí el alumno aporta toda la información adicional que el que quiera compartir con sus compañeros, sus intereses, si está trabajando, otra información de contacto que sea ajena a la universidad. Cuando una persona interviene, hay un enlace a su perfil, con lo cual uno puede saber quién es esa persona. Finalmente, para acabar esta pequeña, la primera parte de nuestra aportación, podemos decir que, bueno, iniciada la sexta edición del máster, podemos decir que después de estos años con Sakai, esta plataforma nos ha permitido trabajar con unos niveles de enseñanza y aprendizaje online muy valorados por nuestro alumnado y profesorado. Sakai ha estado en nuestro servicio, ha cumplido las expectativas que inicialmente teníamos. Vale, y ahora vamos a completar, pues, como el título decía, el apartado de colaboración. Como Rosa dice, pues, ha satisfecho prácticamente todas las necesidades que teníamos, pero es verdad que teníamos un hueco que era el trabajo colaborativo, donde, pues, en algún momento hemos encontrado alguna deficiencia en Sakai y hemos intentado explorar nuevas plataformas, como, por ejemplo, la de OAE. Entonces vamos a comentar muy brevemente, porque el tiempo va justo, pues, cómo lo venimos usando. El OAE son las siglas de Open Academic Environment. Bueno, según nos explicaron en una conferencia a la que asistimos, intenta buscar, pues, intenta cubrir ese espacio que las aulas virtuales ahora mismo no cubren, ¿no? Porque siempre se ha visto a la aula virtual o al LMS como una plataforma muy rígida donde aparece toda la información que está en el sistema de la universidad, con todas las asignaturas, todo muy estructurado, ¿no? Y realmente no tiene conexión con el mundo exterior, ¿no? Es todo cerrado, bajo contraseña y tal. Y mientras que el OAE busca, pues, como pone aquí la analogía de la imagen, busca ese espacio abierto donde pueda haber tantos profesores, estudiantes, todos estén al mismo nivel, fuera de estructura. Una cosa muy curiosa que tiene es que, por ejemplo, no tiene migas de paz, ¿no? Cuando es algo que la mayoría de páginas web de hoy en día o de plataformas tiene. Entonces busca eliminar cualquier tipo de estructura y luego permite compartir a unos niveles que veremos ahora y eso, pues, la hace mucho más flexible, ¿no? Hay un pequeño mapa de las universidades o instituciones que tiene OAE, pero realmente ese mapa ha crecido brutalmente. Esta imagen es del año pasado y, en fin, está proliferando bastante más de lo que ahí aparece. Entonces, bueno, la Universidad de Murcia se viene utilizando desde el 2014. Hay una plataforma que está abierta a todo el personal, tanto profesorado como alumnado, como personal de administración y servicios. Y, bueno, es de fácil acceso, puesto que está integrado con el sistema de login de la universidad. Nosotros, de la manera en la que lo utilizamos en el máster, es que tenemos, como ha comentado Rosa, hay unos 50 estudiantes, se dividen en grupos de 10. Entonces, con esos grupos de 10, hacemos un trabajo en grupo dentro de OAE. Además, luego esos grupos se subdividen en grupos de 5 para que trabajen en tareas muy específicas. Y a esos, ahora veremos, también les decimos que pueden utilizar el OAE, ¿no? La formación que damos es muy básica. Una sesión única para el profesorado de dos horas y luego a los estudiantes con una hora no suele ser suficiente. Entonces, básicamente, lo utilizamos para tres casos de uso principales, ¿no? La primera es la edición colaborativa, donde tenemos a todos los... Es obligatoria y nosotros somos los que controlamos los grupos, asignamos a los estudiantes, etc. Luego, la colaboración entre estudiantes, donde les indicamos cómo pueden trabajar en el OAE y simplemente nosotros les orientamos hacia ellos y ellos crean su grupo, etc. Y luego, colaboración entre profesores. Entonces, de manera muy rápida, vamos a pasar por las tres opciones, por las tres casos de uso, ¿no? La primera colaborativa, pues nada, esto es un documento compartido. Ahí podéis ver, pues, cada uno escribe su nombre, le asigno un color y pueden trabajar. Es muy dinámico porque los cambios se reflejan en el momento, ¿no? Por ejemplo, puede ser Google Docs. Aquí es la división que acabo de comentar. Esto es la visión que tenemos nosotros desde el máster de los distintos grupos, las distintas asignaturas que vamos creando, ¿no? Además, pueden compartir documentos, carpetas, etc. Esto sería un documento en concreto. Aquí es muy importante destacar que tienen una parte donde ellos colaboran, que es la parte superior, donde trabajan de manera conjunta. Y en la parte inferior es una parte que les permite comentar y distribuirse trabajo, etc. Bueno, como tengo que ir acabando, voy a pasar un poquito más rápido esto. La segunda es la de la colaboración en grupo. Pues, simplemente, como he dicho, se les dice cómo pueden trabajar, les facilitamos un pequeño manual y esa es la visión que ellos tienen de un grupo de estos de trabajo donde, entre todos, pues, están compartiendo documentos, etc. Nada, aquí es el ejemplo de uno de los alumnos, ¿no? De su grupo, su grupo C creado por ellos mismos. Y luego, respecto a la colaboración entre el profesorado, pues, nada. Simplemente que el profesorado, pues, lo utiliza para algunos casos de uso, pues, crean sus documentos. Entre ellos, pues, se escriben en el documento distintas cosas y luego, además, pues, pueden repartirse de trabajo, hacer comentarios. En la parte de abajo, para mí es, o para nosotros es, la parte, una de las mejores funcionalidades que tiene Oae, ¿no? Estos documentos compartidos con un mini foro debajo del documento. Y, nada, aquí simplemente mostrar cómo lo tenemos integrado con Sakai, simplemente con un enlace. Al tener el single sign-on, pues, para los estudiantes es transparente, que piensan que están en las dos plataformas a la vez, ¿no? Que están conectadas, pero realmente no lo están. Y aquí unas pequeñas encuestas que verifican, pues, o nos animan a compartir esta experiencia porque somos conscientes de que está funcionando. Sin más, pues, nada, nos despedimos y damos las gracias a Diego por asistir aquí. Un saludo para todos los que estén viendo esto de cualquier parte del mundo. Y, nada, muchísimas gracias. Si hay alguna pregunta, pues, lo ideal es que lo resolvamos a través del chat, del foro de Sakai, o también podéis escribirnos a educacionesmuseos.com.es. Bueno, muchas gracias, Diego. Muchas gracias a todas las personas que se han estado escuchándonos y a vuestra disposición para lo que necesitéis. Muchas gracias. Y también, como veis, cualquier información que queréis consultar, no lo podéis escribir a educacionesmuseos.com.es. Muy bien. Pues, muchas gracias por la presentación. Muy interesante. Creo que ha sido de mucha utilidad gente que la podrá ver después porque he estado grabando la sesión y me gusta mucho el uso de lo que habéis hecho. Las preguntas, una pena que no da tiempo, pero si alguien tiene alguna, por favor, por el foro, como ha dicho Mariano, escribiéndoles un correo. Pues, nada, apago la grabación y nos vemos en la siguiente sala. ¡Gracias! 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 Gracias.